El primero que te asume es tu pasión No matan al desay... Jajajaja A la verga weón A la verga weón Que mierda Que mierda está pasando Le estamos parteando la casa Jajaja weón A Milton a fuego artificial ¿No viste ese fuego artificial marico? No, se acaba de mutear weón Jajajaja No me da risa, no me da risa para nada Yo mamá, carol